El emprendedor se lo toma como un nicho de mercado con las características de explotación, se lo capacita lo que pasa es que no se lo prepara para el fracaso es decir, hoy el emprendedor sale a comerse la calle sale a comerse la actividad pero estamos viendo que una vez que se pasa de la primera etapa, que es esa etapa de amor con el producto de esa tensión juvenil de mucha fuerza para desarrollarse bueno, llegas a la meseta y es ahí donde uno prueba cuáles son las características del emprendedor creemos que la profesionalización avanza en ese sentido es decir, cuando un emprendedor profesionaliza sus servicios le da una esencia profesional pero ¿qué quiere decir? que si yo profesionalizo mis servicios voy a tener en cuenta los tiempos y el ciclo de vida de mi producto no lo voy a hacer por lo que a mí me parece o por lo que me dice mi familia lo voy a hacer por lo que el mercado necesita y voy a generar producto en base a esa necesidad ¿por qué? porque hoy el emprendedor es hasta caprichoso hay emprendedores que están influenciados por la moda hay emprendedores que son buenos en hacer algo y lo desarrollan sin pensar si el mercado lo necesita entonces eso te frustra y el emprendedor frustrado es una persona que tira para atrás este desarrollo la capacitación está buena porque te preparan para vender tu producto o sea, en sentido de marketing pero también hay que avanzar sobre lo que tiene que ver con la ideología del emprendedor jerarquizarlo jerarquizarlo en base a la profesionalización cuando nosotros nos metemos a estudiar este fenómeno y vemos por dónde van los valores agregados ya no es un valor agregado la personalización, lo artesanal ya es parte misma de ese proyecto creemos que el valor agregado avanza en tener servicios profesionales ¿qué quiere decir? bueno, que yo tenga un marco tarifario, que exista que tenga herramientas de competitividad que tenga inversión, reinversión que yo tenga una logística para que el cliente me encuentre lo que vemos a diario es competencia y en la mayor cantidad de casos competencia es leal porque cuando no hay tarifas cuando no hay profesionalización de servicios yo cobro de acuerdo a la cara del cliente a la altura del mes en la que esté al volumen de mi billetera el servicio profesional significa que yo pueda mantener en forma promedio el servicio que no tenga grandes variables que no dependa del clima que no dependa de la distancia eso es profesionalizar un servicio por lo tanto, cuando hablamos de competitividad es acceder a esas herramientas la competencia es bajarle el precio de acuerdo a lo que me dice mi cliente el precio baja la calidad porque de algún lado hay que justificar esa merma en los costos y esa competencia no nos sirve porque digamos que nuestra región creció en esos criterios de competencia que bueno, no han servido de mucho es decir, lo que yo me imagino puede estar muy bien pero cuando lo cruzo con la realidad cuando lo cruzo con mis clientes necesita o invariablemente va a necesitar cambios para adaptarse a lo que ellos necesitan es muy raro que un producto sea efectivo desde la cabeza del diseñador es más, el diseñador aparece cuando aparece la realidad el diseño aparece cuando aparece la realidad porque es la traducción de la idea en algo usable en algo útil como uno puede percibir que el proyecto es viable sustentable bueno, eso te lo va dando tener un proyecto que te permite corregir porque si yo lo hago improvisadamente el problema es que no sé donde me equivoqué que siempre empiezo de cero siempre estoy confiándome en la suerte entonces cuando uno tiene un proyecto vos sabés cuál es tu línea hacia dónde vas y si hay corrimientos te los va a decir el mismo proyecto porque esto es como los curanderos los curanderos se van lejos de la ciudad se marginan porque no quieren que los encuentren pero sin embargo la gente tiene que encontrarlo entonces esa dualidad hay que blanquearla blanqueando nuestra pertenencia al circuito económico es decir yo tengo que tener un quit tengo que tener un monotributo o algo que me avale como empresa yo puedo trabajar en un garage con un teléfono pero ¿qué quiero? ¿a dónde quiero llegar? yo desconfío del que hace 5 años que está trabajando en un garage con un teléfono ¿por qué? porque me parece que o es temeroso o no le fue bien o algo pasa porque él ya tendría que haber dado en 5 años un salto en jerarquía en posicionamiento todo el mundo y igual a 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